Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria me levanto hoy la dosis diaria con William Arana. La gente me pregunta muy a menudo, ¿qué hago para ser más fuerte espiritualmente? ¿Qué hago para crecer en Dios y aprender más? Ya no quiero ser un bebé espiritual, quiero crecer y vivir una vida bendecida y yo creo que todos nosotros estamos destinados a vivir esa vida bendecida. ¿Y qué es lo mejor? La recomendación que hoy te quiero dar en esta dosis es que guardes la palabra de Dios en tu corazón y esa es la manera más importante de poder comenzar a vivir una vida espiritual de victoria, de madurez, de crecer en Dios y de poder enfrentar muchas cosas que el enemigo no va a querer que usted enfrente, que usted viva. Dice la palabra de Dios en Santiago 1.25 en el manual de instrucciones, como le llamo yo a la escritura, la palabra de Dios, que quien se fija atentamente en la ley, es decir, quien se fija atentamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en ese manual de instrucciones, va a perseverar en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo y va a recibir bendición al practicarla. Eso es lo que dice ese texto. Dice que quien se fija, quien atiende la palabra de Dios, quien persevera en ella y no olvida lo que ha oído, sino que lo hace, va a recibir bendición al practicarla. Ahí está el secreto para ser maduros espiritualmente. Si tú realmente quieres una relación seria, crecer en Dios, crecer en las escrituras, crecer para ser fuerte y maduro y para enfrentar cualquier cosa que se presente en su vida, el mayor hábito que usted puede desarrollar es memorizar la escritura, el manual de instrucciones. De hecho, la Biblia lo dice y lo asegura, como lo acabo de decir, en Santiago 1.25. Y entonces es uno de esos hábitos que nos va a conducir a una vida bendecida. A lo mejor usted puede estar pensando que no tiene una buena memoria, como lo he dicho yo en algunas oportunidades a los que me conocen. Yo admiro a mi esposa. Marta Ginette es una muy dura, en el buen sentido de la palabra, para memorizar textos, libretos. En fin, tiene ese buen hábito. ¿Por qué? Porque vive ejercitando ese músculo. Pero eso no quiere decir que solamente ella lo pueda hacer. Yo me he dado cuenta que si nosotros nos disponemos y nos proponemos aprender, vamos a salir adelante. ¿O acaso tú no recuerdas lo que es importante para ti? ¿O no recuerdas los números de teléfono o fechas que nos importan? Es más, hay gente que dice que no puede memorizar nada, pero los escucho cantando canciones de allá, de los años 60, no sé. Y hablan de las estadísticas, de sus jugadores favoritos, del fútbol, de los cantantes, de artistas, de, bueno, yo no sé. La memoria definitivamente es una habilidad que nosotros podemos ejercitar y aprender. Ese músculo que nosotros podemos fortalecer. De hecho, cuando empezamos a memorizar las escrituras, va a hacer que nuestro cerebro tenga una memoria más fuerte. Y nos va a ayudar en otras áreas. Eso lo garantizo. Así que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que ver los resultados que te van a llegar por aprender la palabra y declararla y vivirla. Entonces, por eso es importante memorizar las escrituras. Comencemos hoy. Elijamos un texto, elijamos una palabra, como te lo he enseñado en los Azolas, como te lo he enseñado en otras dosis. Declarar la escritura, colocarle mi nombre allí y decir, yo te escogí, William, en las naciones para hacer bendición. Yo te escogí, Marta. Yo te escogí, Pedro. Yo te escogí, Andrés. Bueno, no sé. Esas palabras, esas promesas. Cuando el Señor te dice, no tengas miedo. Cuando el Señor te dice, yo estoy contigo. Vengan a mí los que están cansados y cargados. Todo esto, memorizarlo y declararlo, hará que usted sea una persona más fuerte y bendecida en Dios. Para victoria de su vida, para enfrentar cualquier adversidad. Comienza ya. Elige un versículo en la semana, por lo menos uno. Y en un año vas a ver todo lo que sabes. En dos años, mucho más. Y así serás mejor. Pero empieza ya. No más bebés espirituales, sino personas bendecidas, maduras espiritualmente, para enfrentar cualquier adversidad. En el nombre de Jesús. Te bendigo en este día. Oro por ti. Pido a Dios te dé la fortaleza, te dé la capacidad y la decisión de aprender y de salir adelante. Como dice la palabra de Dios, fijándote atentamente en la palabra de Dios, perseverando en la palabra de Dios. Y no olvidando lo que has oído, lo que has leído, sino poniéndolo en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si lo haces, vas a recibir bendición. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo.